hola amigos y bienvenidos este my giver número 4 en este caso una soldadura de un carter de una carcasa de cárter de caja de cambio de un seat córdoba preparado para el world radical para el mundial y que ahora está en posesión de aldo de alberto y que bueno que sufrió al parecer una rotura muy severa y bueno me llamó y me dijo que a ver si había posibilidades de recuperar una pieza que estaba bastante dañada como vais a ver es esta este cárter que veis aquí de caja de cambios realizado completamente en magnesio extremadamente ligero para el tamaño del volumen y grosor y aquí tenéis donde empieza la raja el cárter está rajado completamente desde dentro a fuera aquí ya está limpia la zona de de la grieta en algunos sitios ya está trabajando en la limpieza que es clave como siempre en cualquier soldadura y más en estos instalaciones pues fijaros que de abajo pasa a la parte de arriba fijaros hay que ya he hecho los huecos para luego hacer la soldadura e incluso parta pasa por la zona mecanizada de esta de estos ejes que irán que irán aquí de la caja de cambios no está absolutamente partida además ya tiene algún algún apósito de alguna algún intento de arreglar lo anterior aquí veis en esta parte también como a la derecha tiene esa grieta ahí abajo también tiene está totalmente partido en condiciones normales este cárter sin duda debería de haber ido directamente al cubo de la basura y el hecho de ponerlo en marcha pues es como me dijo algo para intentar repararlo es porque en realidad no se pueden encontrar piezas de recambio de este tipo de este de este coche de este y hecho de este material de magnesio así que lo que se trataba es de intentar por todos los medios devolverlo a uso o por lo menos a un uso esporádico en un momento dado como como un recambio de urgencia para una rotura de de la caja de cambios que lleva al coche no así que bueno sin saber mucho cómo iba a terminar la cosa como veis empiezo ya aquí a soldar y bueno el magnesio tiene la complejidad de que bueno es bastante incendiario y cuando cuando inicia la reacción prácticamente no hay quien la quien la pare entonces hay que andarse con cuidado el método de soldadura y el procedimiento de bastante similar al del aluminio y bueno pues tiene alguna particularidad más pero básicamente se trata del proceso tic también corriente alterna pulsada y aquí veis que he tenido que incluso calentar porque el grosor de la pieza es bastante grande y además la pieza en sí es muy grande por lo cual magnesio y aluminio tienden a disipar el calor con bastante facilidad por lo cual con lo cual estás poniendo calor en la zona de soldadura y de momento se transmite al resto de la pieza con lo cual dificulta bastante mantener la temperatura la temperatura necesaria en el charco para poder soldar la soldar la pieza y mantener el mantener el el charco activo por lo tanto a veces pues tiene que hacer precalentamiento lo cual no suele ser habitual con la maquinaria que tenemos hoy día no aquí ya vaya a la derecha que ya he cerrado un poco los poros esto y aquí sigo trabajando la grieta por dentro obviamente todo este trabajo de soldadura estaba previsto que de llevarse a buen término necesitaría luego obviamente un trabajo extra de mecanizado que ya lo hará por ser especialista en concreto que lo lleve a cabo porque como habéis visto hay grietas incluso transcurriendo por la zona de la bancada donde va sujeto a los rodamientos del del eje de la caja de cambio por lo tanto ahí se necesita tener la precisión de las medidas que tenía esta esta pieza originalmente no y que claro y ahora ya desaparece con los cordones de soldadura que van a quedar encima 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 de él aquí veis que bueno esto lo hice hace ya unos meses no mucho unos meses atrás cuando hacía frío todavía y aparte que el gorro me sirve para para evitar salpicaduras y demás de la soldadura no en este caso en concreto porque la tig no es precisamente de las que más suele soltar pero pero en fin siempre es conveniente bueno aquí veis que va avanzando el interminable cordón de soldadura hay que añadir que ya no sólo la dificultad de la soldadura en general del magnesio del aluminio sino también el que estoy tratando con una pieza de fundición y la fundición normalmente son bastantes impuras es decir no tratamos con magnesio en este caso puro ni cuando ocurre con piezas de cárteres y además de moto de aluminio en este caso en aquellos casos que tampoco son aluminio 100% que en las fundiciones suele entrar bastante impurezas con lo cual una vez que está soldando pues empiezan a salir por hoy y suciedades de esta precisamente por esta impureza del material base que dificultan mucho el proceso del soldado aquí veis el cordón enorme que tengo que echar aquí dentro ahí abajo de nuevo echar otro y por aquí estáis viendo que aquí había dos agujeros que también he tenido que cerrar y toda la parte está aquí atrás que también está cerrada de con ese cordón de magnesio y y bueno un trabajo bastante largo bastante laborioso no no sabía muy bien hasta dónde iba a llegar pero conseguí conseguí cerrar y unir absolutamente todas las gretas no con lo que con suerte y esperando a ver el mecanizado pues a ver si tiene una nueva vida está esta pieza un saludo y gracias a todos por ver estos vídeos